mar del regil se quiere hacer millonaria vendiendo sus pinturas sí porque la próxima picasso ya está aquí y con todo su talento que mar tiene para el arte podríamos asegurar que estamos frente a la mejor artista del siglo pero si quieres tener en tu casita las pinceladas que hizo tendrías que sacar tus ahorros porque son tan exclusivas que van desde los 3000 hasta los 40 mil pesos dependiendo del tamaño del cuadro y están plagiadas en un digo inspiradas en personajes de caricaturas no pues que original es y como que se parece mucho a este de pinterest no y ni porque la copiaste te salió bien nombre pues con esos precios y la mala calidad de tus cuadros no creo que vendas alguno y si lo haces pronto podrías jubilarte hay mi hijita mejor dedícate a gastarte el dinero de tu mamá o a modelar y mostrar tu vida de rica